Bueno, sean bienvenidos al Aula Quebo, que es el centro de formación de chocolateros en Latinoamérica. Esta aula tiene ya más de 10 años, ya han pasado más de 100 chocolateros en la producción de chocolate y sobre todo especializados en chocolate 100% mexicano. Estos son los juguetes mexicanos en donde tenemos el trompo, tenemos el yo-yo, la pirinola, las diferentes tipos de canicas para aquellas generaciones que ya no les tocaron, pero a mí sí, es un poquito de remembrarse de lo que nosotros jugábamos. Acá son diferentes pasteles que los vamos a bañar, son glaseados tipo espejo que son muy bonitos. Nosotros lo que queremos es que sea tan brillante que ustedes se puedan reflejar en ellos y sobre todo si ustedes lo ven bonito, pues lo van a poder compartir con la familia y que quede muy bien. En este caso, digamos, vamos a decorarlo con una catania de cacao, que es el fruto del cacao que ha sido pistolero también. Es muy importante los brillos y eso es lo que tienen que exigirle a su chocolatero de cabecera, que tenga mucho brillo su trabajo y sobre todo que consuma producto nacional. Ahorita es la temporada decembrina y tenemos uno de nuestros platos principales que son las piñatas. Siete picos es la piñata tradicional mexicana y aquí tenemos diferentes moldes en donde están haciendo los picos de cada una. Después se hacen los centros, se van pegando, con mucho cuidado hay que estarlos limpiando y ya los vamos a tener. Después se pistolean, quedan un color muy bonito y van a ver los diferentes difuminados que tenemos. ¿Listo? Pues aquí lo tienen, hecho con nuestras manos para ustedes. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar Cocineros Mexicanos ya va a comenzar En Azteca siete juntos van a cocinar Cocineros Mexicanos ¡Gracias! ¡Gracias!